Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en el canal y esta vez os vuelvo a traer The Walking Dead de Telltale Games. The Walking Dead a New Frontier. Empezamos con el episodio 2, lazos que unen segunda parte. Pensaba que el segundo episodio se llamaría de otra forma, pero no. Así que vamos a empezarlo, seguramente se ha dividido en dos episodios porque los de Telltale en esta temporada lo que han hecho han sido poner los episodios divididos en una hora cada uno. Está bien, está bastante bien para el contenido que ofrecen. Vimos en el anterior episodio, el episodio 1, que nos encontramos con Clementine, nos encontramos de nuevo con la familia de nuestro protagonista Javier y pues por desgracia impactaron a Kate y a Mariana, la mataron con un disparo en la cabeza y nos quedamos luchando con Clementine. Así que vamos a empezar el segundo episodio que nos dice que en medio de algunos problemas que van en aumento, Javier guía a un grupo de refugiados hasta la seguridad de un pueblo cercano. Así que vamos a iniciarlo y vamos a ver qué ocurre. Nos acordamos de que fuimos hacia la ciudad esta donde estaba la médico. La médico que pues se ve que tenía una especie de etilín por Javier. Se gustaron o algo así a primera vista. Esta serie se adapta a tus decisiones. La historia se ajusta según como juegues. Esa frase ya ahí te marca. Volvemos a estar antes del apocalipsis. Esto es la casa de los padres de Javier. Que lo haga David, tío. Si se queja, ¿qué lo haga él? Claro, tío. ¿En serio de que lo hace? No, sé que no te preocupes, pero no estaré aquí por mucho tiempo. Solo, sabes, tengo que volver a mis pies un poco. Estás bien, no me preocupa. Pero David lo hace. ¿Es eso? Tal vez un poco. En realidad, olvidé de que dije eso. Tendrá que aguantarse. ¿Por qué no me habla? Ya está olvidado. Tendrá que aguantarse. Bueno, él puede simplemente aguantarse con eso. Él siempre me da mal por no estar aquí, por lo que no estaría aquí. Tu familia. Eso significa que las puertas siempre abiertan. Entonces, ¿dónde piensas que vas a ir? No sé. Con lo que sucedió, me gustaría que pudiera obtener un trabajo de asistente en coach de T-Ball. Te vas a ir en tus pies. Bueno, aquí es esperanza. Podría usar un nuevo empiezo. No, probablemente voy a ir por aquí. ¿Sabes lo que está ahí? ¿Quieres llevarme con ti? Claro, te has casado. Dilo de manera seria. K, vay, pero sabes que es una mala idea. Claro que lo hago. Estoy solo me despego. Es solo difícil decir no a un nuevo comienzo. Siempre quería ir a Noruega. Ver las luces norteamericanas. Estarás en el aeropuerto y... todavía solo estaré aquí. No me gusta el rollo de este que lleva el David. De que la chica lo haga todo y se enfade por lo que haga y todo. No mola, eh. No mola. Aguantar. David se percató de eso. ¿Y qué? O sea, entre nosotros no hay nada y no puede culparnos por nada. Relájate, David. No, come on. Take it easy. It was an accident. Stay out of this hobby. Not until you step away and cool off. We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet. All for Prince Javi. And now you're going to start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one standing right there judging me for something he doesn't understand. You don't know him like I do. Reganer. Kate no lo olvidará. Uy, fuck. Creo que la hemos leado. A ver, pero... No quería meter a la chica. Pensaba que era regañar a David y ya está. Y no meter a la chica. Pero es que igualmente... El David no se puede comportar así, tío. Es un poquito... Un poquito nada más machista. Un poquito. Joder, macho. No es plan, tío. ¿Quieres que te diga? No es plan, tío. Ya está. Hola Clementine, ¿qué tal? Mariana muerto, Javi. Mariana muerto. Yo ya he construido una grava para ella. Gracias. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Pena porque es una niña, ¿sabéis? O sea, a ver. Le quedaba mucho por ver. Aunque nosotros también hemos matado a gente. Tampoco podemos apenarnos. Era familia, pero... Es jodido, es jodido, tío. Es una niña, ¿sabéis? Lo siento mucho. No te merecías esto. Nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré. Eres una buena herida de la jugada. Y... Y como una hija para mí. La cosa más difícil de este juego, tío, es tomar decisiones, tío. Gracias por estar. Creo que probablemente has salvado mi vida. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. No jodas, tío. En serio podemos... Ojo, tío. Me lo podría quedar de recuerdo, pero... Los recuerdos hay que enterrarlos. Las cosas que te traen recuerdos malos... Hay que enterrarlos, chicos. Tío, es que es lo que os digo. La toma de decisiones, tomar acciones en este juego... Uf, te deja ahí el puntito ese de... Uf. Me siento desgraciado, nunca encontré esos partidos de la jugueta. Te merecías... ...tanto mucho más vida. No, 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 no. Uno de los tíos De los que nos atacaron ¿Qué es eso? Parece una marca, ¿no? Es como una marca de... Como marcan a los animales, ¿sabéis? ¿Los conoce? La nueva frontera La nueva frontera Oh, Dios ¿A qué te refieres con una atrapada? ¿Qué te refieres con una atrapada? ¿Eres un prisionero? Seguí a salir Eso es todo lo que importa En Wellington eran... Se convirtieron en saqueadores Los de Wellington Vaya, vaya Una pena no estar con Kenny Kenny la hubiera protegido Haz lo que quieras Quédate con nosotros No darás mucho por tu cuenta Quédate con nosotros Clementine nos olvidará Que se quede con nosotros Por cierto El coche tiene pintadas Igual que el arma El arma Vimos en el anterior episodio No lo acordáis Uno de los enemigos Llevaba una K-47 Pintada Y las pistolas Que llevan ahora mismo Clementine y Javier Estaban como pintadas también Les han puesto skins ¿Sabéis? Les han puesto ahora A jugar al counter Los enemigos Aquí estamos Uy Dios Pensaba que había sido un tiro El golpe ese Vale Está chunga Kate Está muy mal Es grave Vale Vale Bien La han operado Bien Es que tío En el estomago Justo en el torso Hay un montón de órganos Y anda justo en el medio Oof Oof Es muy chungo tío Es que es muy chungo Tener una hemorragia interna En unas condiciones así Sin medicina Sin nada con que curarla Va a durar poco y poco La furgoneta de Trip Está blindada A tope A tope tío Con alerón y todo Trip No podemos esperar Vale 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 Me esperaré Lo hablaré con Kate Y con Clement Trip no olvidará Vale Vale Bien Trip nos deja quedarnos aquí Cuando queramos Así que de lujo Mira Tenemos aquí una botella de agua Vamos a ir a pillarla Espero que nadie desenfade Por pillar su botella De ser la botella de alguien Obviamente Pero Igual la podemos Intercambiar por algo O dársela a Kate O cualquier tontería Esto parece una fragua Por cierto Vale Bien Tenemos una botellita de agua Genial Aquí arriba hay dos señores Hablando Con un Están encima Del ala del avión De la avioneta Aunque dudo Que la avioneta funcione Pero Estos dos señores Este es el señor del bar El señor Conrad El que se asustó ¿Has visto a un niño Venir a aquí? La sangre toda en sus manos La mirada oscura en su cara Seguro en su cara Seguro en esa parte Sin decir una palabra Si yo fuera tú Le doy un espacio Justo mi consejo De un padre al otro Espero que pudiera Pero No creo que puedo Ok Pero No parece que Estaba en el mood De hablar That blood Gracias tío Muchas gracias A ver pues Podemos salir Ya no podemos hacer nada más Por lo que parece Esto parece una puerta frontal ¿Dónde está la puerta principal? Entonces Está afuera el chico ¿Y cómo lo dejan salir así? Gabe? Gabe? Gabe Come on Come on Look at me I want to go back And bury Mariana We bury her It was Peaceful How could it have been Peaceful I know I know how much You miss her Gabe I miss her too And Kate She needed me During her surgery She needed my help I just ran away Like a stupid Little kid I miss her I was so proud You stayed long enough To do some good And because of that I'm proud of you You were there for her As much as you could be That doesn't count I'm done feeling this way Feeling Powerless I can't be some Helpless little boy anymore I need to be a man Just like my dad was He knew how men were supposed to act You're already a man No tiene un padre, tío No tiene un padre que le diga Haz esto But at least I know it now Next time I'm not gonna sit back and watch I'm gonna do something I have to Listen, Gabe Es un niño, tío Está cometiendo cosas Está pensando muy mal Y ahora viene alguien Con un camión Nos van a atacar, en serio Estamos muy mal, eh Como para que nos ataque Muy, muy, muy mal Jodidamente mal No he visto a tanta gente ahí dentro Por eso digo que Para defendernos Habremos 5 o 6, ¿sabéis? Fuck Vamos, chico Estoy orgulloso de ti Joder Y esto es descubriéndose ahí encima Ay, Dios I thought you kicked your ass out Dios Dios mataron a la mariana Dios mataron a la mariana Dios mataron a la mariana But what the fuck do you want And apology What I really want Is for my dead buddies to be alive again But I don't think that's too likely, is it? He needs to come with us Answer to justice Except punishment Men, gotta have laws Otherwise, we're no better than the animals No lo creo No lo creo Hay 5 de ellos He contado No se te ocurra La puta del ca... Fuck Francis Seis, son 6 No le das daño No podemos hacer esto, tío Me recuerda cuando Estábamos en la temporada 2, tío En la casa aquella No quiero tomar la mala decisión Estoy bajando Podemos hacer que funcione Abre el fuego Fuck ¿Qué hacemos ahora, tío? Bajo Me entrego a ellos Luego vienen estos a por mí Podemos hacer que funcione Venga Si voy con ellos Me pueden recoger, ¿no? Podrán venir conmigo Si voy con ellos Luego estos pueden venir Y hacer un plan Si abrir un fuego Muere más de uno Estoy seguro Así que estoy bajando Vale Igual me matan Igual no Ya me rescatarán, tío Ya me rescatarán No puedo morirme Morir no puedo Soy el personaje principal Así que voy a bajar Y que no muera nadie, tío Vamos a ser sensatos Y no vamos a hacer Como hicimos la última vez Jodido, Badger No me jodas Hice lo que me pediste Toma, subnormal Ahora vas y la cascas Gracias, Clemente Vale Me toca disparar Dios Que bestialidad Joder Adiós, Francine Vale Dos muertos Quedan tres Han matado a tres No la envistas Van a meter zombies dentro, tío Eso sí que va a ser una locura Disparadle al camión Disparadle al conductor Adiós No son tantos Una ayudita Por favor Vale Vale Que cerdo, hostia Han jodido su trato, tío Por eso Es mal Cuchillo Javi Vale Seguimos Javi 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 Vale, bien Vale, ahí estamos todo de este ¿Y Clementine qué? Qué puta pasada, tío Maravilla Ahí está Clementine, vale Súbete, quiero que se suba Con que se suba Clementine es suficiente Vale, ya estoy tranquilo Bien Pobres caballos La que se ha liado, ¿eh? Lazos que unen, parte 2 Vaya tela, tío Qué puta pasada de temporada Es que pinta genialísima, tío Pinta genial Me encanta, me encanta Me encanta Aunque sigo pensando que hemos hecho bien En bajar Porque aunque hayan roto su trato Si hubiéramos empezado a disparar Hubiera muerto más de uno De los de arriba Y no, no No me podía arriesgar No me podía arriesgar a eso Aunque han venido por matar Al tío que matamos en el pasado Hay que decir que los hoteles están chulos, ¿eh? A ver Elinor Gracias Yo no puedo creer Todos nuestros amigos, todos esos gente Oh, Conrad Nosotros nos aventuramos Yo te prometo Oh, ¿no? Entonces, ¿es nosotros ahora? Tú la razón por la que llegaron a Prescott en el primer lugar Ella está ahí por de ti Conrad Tranquilo, hermano Esto no fue por su culpa ¡Francine! Prescott Todo por la que esta maldita Se caminó a través de nuestras puertas Debería saber Cuando te miras ¿Verdad, ¿verdad? No te vas a levantar a nadie Pero de tu propio Nosotros... Nosotros... Nosotros nos perdimos a alguien, ¿verdad? Entonces... Dice lo que tienes que decir ¿Qué? ¿Eso es para hacer que me sienta mejor? Calma, Conrad Por favor Lo que yo sé es Si no es para él ¡Vamos la mierda! ¡Ahora! Ya la está liando el niño, tío Basta No 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 toques a mi hermano de nuevo Va bien ¡Francí, hermano! ¡Gabe! Dejálo ir Él solo necesita Tiene que se acelerar Menos mal, tío Este hombre está dolido, obviamente Es normal que se comporte así No se le puede culpar por nada ¡Francí, hermano! Escucha, Clementa Hay que seguir adelante Al menos no se lo piensa, tío Bien Que seguir adelante, chicos Eso podría venirles bien Que Elemental tiene 16 o 17 No tiene más No me cabe, no Porque tenía 11 cuando la segunda temporada Si han pasado 6 años ¿Qué puedo hacer para ti aquí? No, yo solo... Me siento como... Me siento como estoy quemando Y me muero de ansiedad Se le están infectando todos los órganos del cuerpo ¡Francí, hermano! Es probablemente sepsis. Lo más rápido que llegamos a Richmond, lo mejor. ¡Oh, Dios mío! Mel, realmente suena. Estás bien, Kate. Solo intento ser realista. ¿Sí? Bueno, intento ser optimista. Javi, We both know what's coming. Kane. We do. And this is gonna sound fucked up, but Maybe this is my chance for... Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. Might be one of the lucky ones. You don't get to just bow out. Just think about all that's happened. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe. I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. Gabe está bien. I have to make it up. A cheque de sonde säe. Just a man. I have to make it up every once in a while. No man. I can't really, I have to make it up every once in a while. I think that's cool. I can't believe yourself as well. You can't believe that. que mal tío no tiene padres Clementine, cierto perdió a todos los que la cuidaron perdió a Kenny, perdió a Lee a todos sus amigos también los perdió a todos sus amigos a todos sus amigos es que no están en cuenta y no los podemos quitar no es demasiado raro que esté cerrado demasiado muy raro a ver, vamos a investigar un poco antes de nada vale, aquí tenemos la furgoneta de este hombre tenemos aquí a Conrad a ver, vamos a ir buscando cosas porque es un coche que no tiene ruedas necesitaremos levantarlo con algo, digo yo unos pinzas vale vienen bien las pinzas vamos a hablar con Gabe a ver qué tal está es una asolinera, puede servir algo que hay adentro es un chaval en hombre vale, aquí está Clementine, vamos a hablar con ella ya que estamos tan bien aquí hay unas escaleras, igual se puede subir arriba lo que pasa es complicado yo tenía un amigo tenía una esposa, un hijo él era realmente protegerse y después de eso había otros la cosa de las personas es que siempre cambian muchas personas solo se preocupan de ellos nunca pensan de otra manera qué pena a ver, podemos subir por aquí o pillar alguna opción de aquí no parece, ¿no? no, no parece vale pues vamos entonces a hablar con Conrad que está aquí el hombre jodidísimo ha perdido a su mujer de la manera más fría posible traicionándolos porque habían hecho un un trato y no, hombre no, no estoy bien lo sé vamos a hacer esto y a Richmond al menos lo entiende que no es solo él el que está mal al menos entiende que necesitamos de él para hacerlo todo pero bueno vale pues entonces vamos al coche no hay otra no hay otra opción que hacer bueno, hablar con este hombre a ver, ¿qué tal? a ver, Trip en el coche pero es que esto empujarlo no tiene ruedas tiene las llantas ¿cómo estás? Conrad no se ve tan bien ahí dime sobre eso es un buen hombre, Javi lo he conocido por mucho tiempo este es solo un día oscuro para él sí mantén un ojo en él para mí ¿vale? vale 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 a ver vamos a empujar esto porque no a ver si empujando funciona lo dudo pero vale obviamente no vamos a necesitar una rueda o hacerle un o tirar con algo de él porque si no ha mirado a la rueda así que necesitamos seguramente una rueda y de nuestros coches no se la vamos a quitar obviamente las ruedas no va a tener ningún sentido a ver este chico está mirando aquí Dave pero no hay nada Clementa ¿entú has visto algo? no diría que no pues no sé nosotros no llevaremos una rueda ¿no? lo dudo tengo los cables estos igual pueden servir para algo a ver espérate que no nos da la opción de hablar con esta señora a ver a ver a ver que podemos hacer con esto por aquí no hemos venido antes ¿no? tampoco podemos ir vale igual los cables estos los podemos utilizar para subir a algún sitio o algo me parece un poco ilógico no podemos ir hacia adelante falta se me está pasando algo que no veo no sé qué puede ser por aquí tampoco podemos ir por la escalera tampoco y ruedas tampoco hay es lo que os digo no hay ninguna rueda rueda por aquí vale echar un vistazo quieto esto no lo había visto antes vale a ver entonces ¿qué? ¿qué hacemos aquí tío? ¿tú sabes algo Trip? no tienes pinta a ver tienes el camión aquí pero es que el camión no podemos hacer nada con él está mirando como al motor ¿sabéis? y por esto nos han dado unos cables de pinzas de un coche por lo tanto algún coche tenemos que ir si no este a ver vamos a ir a esta a ver si se sale de la animación cuando te sales del todo y no puedo pasar a ver aquí no hay ninguna rueda puesta vale donde Clementen tampoco hay nada de la furgoneta de la furgoneta de Trip tampoco vamos a quitar nada obviamente porque no queremos quitar eh quietos que aquí me ha dado una opción anda el jodido garaje tío no lo había visto antes a ver a ver no lo había visto antes